No es común en las personas Ve que hacemos algo fenomenal Que no es así Que no es así Como un diamante me hace sentir Siento que nada se juntará a ti Que no es así Que no es así Dime quién va a dormir si te vienes junto a mí No me pierdo el control Estaba cubrida su apoyo de amor Vamos, vamos, vamos A ver lo físico Se va, sigue rindo Baila como si no pudieras en el centro Vamos, vamos, vamos A ver lo físico La herida y la herida sigue aumentando en mi Es como si este sueño fuera a vivir Que no es así Que no es así Yo no viviré con nada más Ya es la vida acá Vivámosla Dime quién va a dormir si te vienes junto a mí Baila y pierde el control Vamos, Consulta therm equilibrio La herida y la herida Los cómo es así Toma Dime si estás listo Vamos, кино Bailando a la física Vamos, sin pierder el control Mi espalda cubrirá, suena tuya mi amor Vamos, vamos, vamos a la física Llena, resigue el ritmo Baila como si no tuvieras selección Vamos, vamos, vamos a la física ¡Suscríbete al canal!